En el escenario, la gran Ana Cole Hola, hola, díselo Buenas noches, gracias Mari Adivina quién acaba de llegar, es Anita Góler Con este nuevo baile que es el Siki 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 Sa Haciendo el Siki Siki Siki, el Siki Siki Siki, el Siki Siki Sa En la nueva danza que va a alborotar Deveniando el cuerpo hasta hacerlo delirar Quiero verte a ti moviéndote otra vez Al son de este ritmo es más fácil de aprender Si la factura a mí vas a entender Porque con Ana Cole todo va a enloquecer Este nuevo baile se va a presentar Al son de mi toada todos van a delirar Delira, 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 mi gente encantada Delira, 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 el son de mi toada Siki, 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 ven meneando Siki, 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 la cintura sin parar Siki, 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 el Siki 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 Sa Delira, 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 mi gente encantada Delira, 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 el son de mi toada Siqui, 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 ve meneando Siqui, 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 la pintura sin parar Siqui, 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 el siqui, 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 está así Báilalo, báilalo Felicidades, Mari Adivina quién acaba de llegar Esa ni está tolia, ¿ustedes? Siqui, 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 fa Haciendo el siqui, 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 el siqui, siqui, el siqui, 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 esa En la nueva danza que va a provocar Veme en el cuerpo hasta hacerlo delirar Quiero verte a ti moviéndote otra vez Al son de este ritmo es más fácil aprender Sigue procurando y vas a entender Porque con ganas de colegas todos van a enloquecer Este miedo a baile se va a presentar Al son de mi colegas todos van a delirar Delira, 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 mi gente encantada Delira, 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 soy de mi coada Siqui, 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 ve meneando Siqui, 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 las pinturas se para Siki, 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 S Siki, 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 el Siki, 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 Discúrselo con Ana Colet